Viajamos hacia el paraje 4 de noviembre que pertenece al partido de Rojas en la provincia de Buenos Aires. Se accede a través de la ruta provincial 31 y se encuentra aproximadamente 12 kilómetros de la ciudad de Rojas. Este lugar es considerado como población rural dispersa. Acá ya llegamos al cruce de caminos rurales y podemos encontrar las tres construcciones que hay en este paraje. Ahora la vamos a ir viendo una a una. Ese es un panorama general. Y acá ya lo que vamos a ver es una casa rural. Muy linda estéticamente, una construcción muy rara, ¿no? Ahí la vemos de cerca. Y está habitada por una familia. Salió el hombre, pudimos hablar un poco y nos contó que enfrente de su casa, ahí la vemos, estaba la escuela primaria. Esta escuela primaria ya no funciona como tal, sino que fue alquilada para ser utilizada con fines de crianza de animales. Acá la vemos de costado, tremendo edificio, una pena que no esté en funcionamiento como escuela. Y la tercera construcción está ahí atrás de todos esos árboles, que es un casco de una casa quinta. Ahí la podemos apreciar. Muy grande parece. Nos alejamos unos metros y lo que vamos a encontrar son los restos del apeadero 4 de noviembre. Pertenecía originalmente al ferrocarril central de Buenos Aires, y luego de la nacionalización de los ferrocarriles, perteneció al ferrocarril Urquiza. Ahí vemos restos del apeadero, que fue inaugurado en el año 1915, y el ramal que pertenecía a Rojas 4 de Febrero, allá en el sur de Santa Fe, fue clausurado definitivamente en el año 1961. Nos vemos en los próximos videos.